No salió la pantalla chivito, lo van a ver Oye, no me lo... ¿Ese es mi cuenta, no? ¿A ver? ¿Ese es mi cuenta? ¿Ese es mi cuenta? Uy, pero es que es sobre Es un sobre de mierda, no, creo que fue en un fan de poder especial De mi cuenta acá Delicios Rivals Creo que sí, es que mira, estaba viendo sobre como tenías este... o sea, te había... Dios Me estaba haciendo mejoras para la noche, no, porque tenga... Este, abrí unos cuantos sobres Y, este, y, o sea, me salió primero, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Tienes que lo primero me salió? Me salió un... ¡No! 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 Ahora sí vamos a volver a jugar después de todo Bueno, chicos No pude hacer la redacción tan rápida Porque, bueno, estaba subiendo muchas reviews Como vieron, tenía ahí a Creo que era Dialog, no en su momento Este es el equipo Agradece al Chibi, que el Chibi me estaba apoyando Con este Dialog, mientras yo estaba Haciendo la review de Cuña Y, Cuña, ¿qué más era? Cuña y Lodi Si no me equivoco, y bueno, ya terminé Todas las reviews el día de hoy, espero Bueno, decidme por ahí en los comentarios que les han salido Porque, bueno, por ahí pensarán Que ha sido Nazario en En el PP de Brasil No, he visto mucha Mierda en ese sobre, pero no pasa nada, chicos A la gente que le ha salido algo, pues, felicidades Pues, mi gana de FIFA han vuelto Han vuelto, eh, no me lo creo Que se me ha ido, mi gana de FIFA han vuelto A jugar, pero hoy no Hoy seguramente voy a descansar Síganme en Twitch, porque en Twitch siempre estoy en directo, así que Bueno, es gratis ahí Eh, seguir, si es que quieren Y también se va a venir un sorteo de FIFA 22 Así que va a ser Un requerimiento, obviamente, chicos Eh, espero les gustar este video ¿Qué ha pasado? No sé qué pasa por aquí No sé, me han tirado mi PlayStation No sé qué pasa Escribe como profesional No me interesa, no me interesa He prestado hasta el video que es lo más importante Y nada, no sé por qué no puedo entrar a mi FIFA Me pongo nervioso Me pongo fuerte Me pongo molesto Eh, por ahí decirme que les ha salido, chicos Eh, muchas reviews el día de hoy Estoy cansado Eh, no sé por qué tengo un, siento como que Como que un pa, pa Arriba de las cejas Es un poco raro eso Eh, seguramente descansaré Y ya mañana nos vemos con Kiesa Eh, porque justo les quería enseñar el equipo A ver si entra esta vaina Ahora sí, entró Chaco Un poco de lunesita para la cara Eh, este es el equipo que pensaba hacerme Eh, también tengo una idea Que sería poner por acá a Meditao Rodrigo por acá Lo que sí es que no tengo MCO, eh No tengo MCO, Chaco Y tampoco pienso poner a Nazario por aquí O algo por el estilo Porque se ve bastante feo Quizás con Kiesa va a ser mi MCO Pero si no es así, pues Tengo pensado que sea este equipo O con Adama ¿Por qué? Porque bueno, sí, cierto Militao, Chomeni Un poco ahí parche Pero si se dan cuenta Y lo bueno de tener a este jugador Es que tengo por aquí a Spinazzola Que puede ser lateral izquierdo Eh, tendría pensado poner por acá a Mataos Con Chomeni Y poner acá a Militao, ¿no? Sí podría entrar al equipo Y arrodillo MCO, ¿no? Porque bueno, Leao no tiene pase Lo malo es que a Nazario tampoco Así que no tendría sentido Leao, la verdad, me está abusando mucho de extremo Pero bueno, mañana esperaré aquí esa que Bueno, hacemos lo mismo Solo que con Keline, ¿cierto? Eh, no tengo tantas cartas en esta cuenta Pero se supone que es mi principal Así que tengo que jugar un poquito con esta Un poquito de esfuerzo Y nada, no voy a hacer directo hoy Porque como Siento un tic acá en ¿Cómo sería? En las cejas Como que No sé, chacos De ese Que soy un poco Saturado He jugado como ocho horas Y bueno No me voy a despertar tampoco Mañana nuevo contenido Se viene Chiesa Se viene por ahí Creo que también Henderson Si no me equivoco, ¿verdad? Así que bueno Voy a descansar para eso, ¿no? Espero que les guste este video Nazario, chacos El Chibi Chibundiosa Este Nazario Tengo que decirlo Yo pensé que era Yo iba a ser medio pesado Pero es una locura Estoy pensado a hacer a Ronaldinho Decime en los comentarios Si le gustaría, ¿no? Que elija a Ronaldinho por ahí Y bueno Espectacular Espectacular Que me haya salido este Nazario Ya en En FUT Champions 5 partidos y goles Y eso que Bueno Por acá Sané también lo he pegado por aquí Muy buena carta Sané Y bueno, chacos Espero les haya gustado el video Suscríbanse Esa es toda la vaina Muy Las reviews Todas las reviews En este canal, ¿no? Se viene FIFA 23 Ya tiene un video por ahí Que ya Programé el jueves, ¿no? Subí un video por ahí Así que nada, chacos Por ahora este es mi equipo No está mal Bueno Este Fue intransferible, ¿no? Nada se vende aquí en este equipo Todo es intransferible Espero les haya gustado este video Lindo equipo Y nada Cuídense mucho, chacos Nos vemos mañana En YouTube Síganme en Twitch igual Porque bueno FIFA 23 Sorteíto se viene Deja tu like Espero les haya gustado el video Adiós Música